Hola a todos, aquí el Ideas Crescenta, comentando, y hoy nos encontramos en mi regreso a este canal. Y estamos en el servidor No Premium, vale, de Games Madden, Polar, jugando en la modalidad de Skywars y ya. Nada más entrar en mi vídeo estaréis viendo algo raro, ¿no? Algo que no es normal, ¿vale? ¿De qué se trata, no? ¿Os habéis dado cuenta, no? Aquí pasa algo, esto va mejor de lo común, ¿no? De lo normal, más que de lo común. Es decir, veo más FPS, ¿es posible que te vaya a 64 FPS? ¿Es posible? Es posible. ¿Cómo, cómo, cómo posible? Pues como que yo quiero. 61, ¿vale? Va variando, bueno, 61 y Stamps, 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 totalmente. Y esto, ¿a qué se debe? Bueno, pues, a una de las confrontaciones, ¿vale? Que son para más adelante porque las enseñaré en uno de los vídeos de los cuales os voy a comentar, ¿vale? Para los siguientes vídeos, ¿vale? Que tengo pensado a la hora de mi regreso, van a ser los siguientes. ¿Cómo poner el Custom Sky a dos Chunks, vale? Porque de normal se necesita, puede estar a los Chunks para poner el Custom Sky, ¿vale? Luego, ¿vale? La mejor configuración de Minecraft para aumentar los FPS. ¿Qué coño me ha disparado por atrás? ¿Estoy viendo? La mejor configuración de Minecraft para que te suban muchísimos FPS. A mí, ¿vale? Si yo tuviera cerrado el frame rate, se llama, del FRAP de 60 FPS, ahora mismo grabando me iría a 80. Grabando 80, diría así. Por eso, a mí lo que me pasa es que como tengo cerrado el frame rate a 60 FPS, es que si pongo el Custom Sky hay veces que me dan tirones, sobre todo lo que me da tirones son las partículas del fuego. No me digáis por qué, las puntas partículas del fuego es lo que me dan tirones. Lo he estado comprobando, les voy a hacer una prueba y las puntas partículas del fuego es lo que más tiro me da. Lo que he visto aquí, algo bonito, es para lograr. Por eso, Custom Sky, si no tengo... Hijo de puta, ¿eh? Hijo de puta. Espera, quieto, no me dejará cambiarme el punto casco. Vale, en este servidor aparte no hay daño por caída. Tengo que ir comentando cositas porque, pues, ya nada, mi afán de comentación... A ver, eh, que... Hijo de puta. Bueno, ya pues, y ahora sigo comentando. Bueno, pues, os voy a hacer un vídeo del Custom Skies, ¿vale? A dos chubos. La mejor configuración de Minecraft para máximos FPS. Cómo grabar con cero lag, ¿vale? Y, además, subiré a partir de ahora partidas de Skywars. Nada de PvP 1 vs 1, no, 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 no. Partidas de Skywars. Sí, sí, partidas de Skywars. Y, bueno, a lo mejor que hay algún 1 vs 1, pero en combo. Vale, a lo mejor. Ya, hostia. Hijo de, hijo de puta, hijo de... De la madre verga. Tú me has dado ahí... Toda su gracia. No hay daño por caída en este vídeo, ¿vale? Bueno, otra. Qué pesado de tío, loco. Qué pesado. Qué pesado, tú. Vale, bueno. Ya veis que... Que te caes así de... De Swilly. Tío, no me tiro. Aquí, ¿qué tal he hecho? Hijo de puta. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Hijo de... ¿De verdad? ¿Dónde pretende decir? No le doy. ¿Por qué coño no le doy? Ahora. ¿Cómo pon? Para chuparla. Bueno, prosiguiendo con... Con el tema. Que a partir de ahora... Voy a subir partidas de Skywars. Y algunas veces. Uno versus uno. Pero combos. Nada de uno versus uno. No de boom. Ni pollo de esas. Combos con... Con friends. ¿Vale? Y con el diogo, ¿vale? Para que... Se sienta... Afanado de... De machacarme. Este tipo de combos. Y la vamos a jugar otra partida aquí en... En Japón. En Japón, ¿vale? Que es otro de los mapas de este... De este... Bueno, servidor. ¿Vale? No premium, ¿vale? 100% sin lag, ¿vale? 5 rayitas. Buenas, buenas. Y sigo teniendo la misma conexión. Que tuve... Eh... Mis años anteriores. What the fuck? Vale. Eh... Eso. Y sigamos. Reciguiendo. Vamos a ver. Vale, por ahí. Vale. Me he dado un lagón para atrás. A chuparla. Sí, yo os aconsejo siempre, si estáis en el mapa de Japón, poner aquí un bloque, ¿vale? Para que nadie pueda pasar. Y te vas directo a la escalera esta de arriba. Del centro. Y... Vas a buscar el cofre. Vale. Y las partidas, ¿vale? Que juegue de Skywalk siempre van a ser tres partidas. Ni una más, ni uno menos. ¿Vale? Al menos que me den por hacer... Una... Una hora jugando. Porque también, también voy a hacer eso. Una hora jugando. Sí, sí. Una hora jugando. Y la subiré a YouTube. Sí. A 60 FPS. Sí. Confíle. Es posible. Vale. Esto por aquí. Esto fuera. Vale. Y nada. ¿Y el tutorial cuándo tendréis? Bueno, pues... Mmm... Si este vídeo llega a una cifra significativa que estaréis viendo en la pantalla. Que la habré pensado después. Porque no me apetece pensarla ahora. Pues... Mmm... No subiré ese vídeo en nada. Un poco de tiempo. Y... Pues nada. Esto sería como el Skywalk inicial. El episodio piloto de Skywalk. ¿No? En plan... En plan... Estoy enseñando una casa. Pues estoy enseñando... Ya, no. Estoy... Estoy... En mi regreso. Ahí hay la cuestión. Poder 2, poder 2. ¡No! Acabo de ver ahí un tío y aquí otro. ¡Dos! Mmm... Me ha dado un cristal. Está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba, está aquí arriba. ¡Qué error de darle con lava! La verdad siempre va a la verdad. Y como veis, estoy jugando con sonido, ¿vale? Que... Está bien implementado. Porque yo antes no jugaba... Porque a mí el sonido me quita la... ¿Lo sabíais? Y si veis que da unos pequeños tirones al grabar, es porque tengo el frame re... Cerrado. No, por otra cosa. Es por lo único por lo que da... Dar tironcillos a veces. Si lo tuviera puesto en 80 al menos, pues... Entonces... Ya por la... Y... ¡Coño! ¡What the fuck! No me he hecho las brechas. Muy clarísimo. ¿Qué? Me voy a ir a poner, me voy a poner. Cuidado que venía. Me ha dado ahí una sensación. Por eso que tengo el frame rate cerrado en 60. Yo creo que... Lo pondré a 80. Porque... Es decir, grabando creo que puedo... Puedo ir a estar con 90 FPS. Grabando. Así que lo pondré a 80. Para que se quede cerrado en 80. Y si da tironcillos... Que eso lo baje a... No sé. A 65. Porque ahí si lo tengo cerrado en 60. Me baja a 54. Y ese no está ahí. El tironcillo. Joder, joder, p***. Joder, me llevo a sus brechas ya. O viene él o me va a tocar y me va a buscar otro. Voy a poner esta parte de aquí. ¡Qué puto pesado es! ¡Qué tío más pesado, nano! ¿A dónde coño le han sacado, tú? ¿Qué nos queda? Quedamos tres. Joder, puto pesado de tío, nano. Y le pongo lava, tú. Le pongo lava. Me voy a pirar ahí. Sí, me voy a pirarme. Y si, le apetece venir al tío este. Que se ve cajo. Vale, ya lo voy a poner. Sí, me voy a pirarísima. ¡Qué broma! ¡No, chupad, nada! Voy a coger el de coger allá de aquí arriba. Y vamos a ir a por el que queda. Normalmente las suelo ganar todas, ¿vale? Tengo un KDR muy bueno. ¿Qué es eso? Creo que es... Que... Es algo en plan partidas jugadas entre kills hechas o no. Es decir, a veces que mueres entre... No, al revés. Kills que haces entre las veces que mueres. Eso. No, 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 no. No sé si yo... No sé si me está hablando. Pues eso. Y tengo... Tengo un KDR de 3. Es bastante. Con un huevo de kill. Sí, no sé cuánto. Vale. No sé dónde está. El que queda está ahí. No, me estoy gobeando con el puto arco ese. No sé si se queda ahí. No sé si se cae. Perfecto. Chile hace un poquito de daño. Ahí está, botiquí. Y hemos ganado en el mapa de Japón. Japón. Y vamos con el último mapa, chavales. Con el fucking new tipo mapa. Chicos, y nos encontramos en el tercer y última partida. Y nos ha metido en el mapa otra vez de Japón, ¿vale? Porque yo siempre he metido en el pozo, ¿vale? Yo no soy de esos de... Yo me tiro el pozo y el mapa. Que se trata, pues, en ese juego. Me he metido otra vez en Japón. Pues bien. Bueno, que os quería comentar, ¿vale? Este es el tercer y última partida, ¿vale? Y os quería comentar, ¿vale? Aparte de que he subido el frame rat a 70. Para que cuando dé bajones de FPS. Que no baje a mucho más de 50. De 58, perdón. Uf, me mía tú. Que me pierdo todo. Y lo subido a 70, el frame rat. ¿Vale? Que es como... Frame rat. Vamos a llamarlo frame rat, ¿vale? Porque no, tampoco quiero definir. Y ponerme aquí... Esperto a Minecraft, ¿vale? PvP lo ver. Como... Vale. Sigamos. Sigamos, sigamos. Pues eso, que... Quería comentaros que... Juego por diversión, ¿vale? Voy a subir las partidas tanto gane como pierda, ¿vale? Me la comí. Siempre bien editadas. Vale. ¿Subiré tres partidas? Sí, sí. Tres partidas. Gane o pierda. Además de que os enseñaré los atajos, ¿vale? En los mapas. Para todos los servidores. El score, ¿vale? Sí, sí, atajos. Se llama atajos. Vale. Aquí, como no, como ya os he dicho antes. Vale. Puesto por ahí. Y en este caso no me voy a abrir. Mmm... No romper solo lo necesario. Vale. Esto es domingo, domingo. Y ya todo a la mano. Guay. ¿Ven? A ver ya de la jodas. En el servidor. Y esto fuera, esto dentro, esto dentro. Que está perfecto. Me voy a poner aquí las manzanas. Eh... Este es mi... Mi forma esencial de inventario. Lo diré. Este es mi forma esencial de inventario. Y la comida. He escuchado ahí. Ahí he peleado. Mapa por... Eh... Por cierto, ¿japones o no? Mira tú que lo has perdido, loco. LOL, LOL. What? Mira. Sé que lo está deseando. Ahora, ahora, ¿qué pin tiene ese señor? Vamos a ver para que te dé. ¿Tiene manzanas? Sí, va. Está comprobado. No, pues, vale. De repente ya es el loco. Mira, mira. Yo como voy de pin. Pues, este coge por calles. Muy bien. Está el puto gordo este, ¿no? Claro, lo que me trae. Pues eso que... Uf. No sé que os iba a comentar. Me has comentado. He de haber sacado temas de la ganchada. No estoy acostumbrado tampoco a dos. Dos de gps. O, ahora sí. Pues el zoom. Esperen. ¿Qué me falta? Completo. Ahí eran las manzanas me necesitaba. ¡Uh! De manera que se cae el ratón. Bueno, aguanta. No, ya lo tenemos. le parece que le ha mordido una punta bañera bañera no, ballena, por favor, pronuncia hijo de pinto, ¿dónde vienes? que te voy a reliquitar la punta cabeza y te voy a matar ¿qué coño estás, cabrón? ya, por cabrón y hijo de, hijo de dime que no, por favor, dime que no espérate, espérate, esa flecha madre mía tuya, chupada No, no, no No, no, no Bueno chicos, espero que os haya gustado, vale Dejar vuestro like, comentar, suscribiros Y nos vemos en la próxima Un saludo y adiós Os quiero a todos, habéis unos cracks